hola gente muy buenos días para todos en este nuevo vídeo les traigo programas esenciales gratuitos esta es la tercera entrega les dejo diez programas para que se puedan instalar en la descripción del vídeo está el enlace para descargar el archivo el contenido que tiene este archivo de 10 programas gratuitos es el siguiente un programa para poder grabar o quemar cds o dvds que es el cdbuner xp el dropbox que es para guardar archivos en la nube foxit reader un lector de archivos pdf el km player reproductor de música y vídeos el paint net que es un programa de retoque fotográfico rebuan instalar un software que se utiliza para desinstalar programas de nuestro equipo el conocido spotify para poder escuchar música online un antiespía que es el spyware blaster el team viewer para hacer asistencia remota y el ex en view todos estos archivos están en dos servidores pueden elegir el que más les guste tanto media fire como mega para realizar la descarga el archivo pesa cerca de 160 megabytes la descarga va a ser bastante rápida una vez descargado este archivo lo descomprimen abren las dos carpetas y ahí tienen todos los programas con sus instaladores directamente para poder instalarlos en su equipo espero que les sirva esta tercera entrega de programas esenciales para su pc cualquier sugerencia o duda que tengan me dejan su comentario les agradezco muchísimo a todos por apoyar mi canal con su suscripción dejarme sus likes y sus tan lindos comentarios que me dejan día a día muchísimas gracias y nos vemos pronto en un próximo vídeo